Buenas, hoy os traigo un truqui para transformar las bolsas, para dejarlas almacenadas, de tenerlas así, a tenerlas de esta manerita. Es una forma muy fácil, es muy práctica después porque apenas ocupan espacio para dejarlas en el bolso, dejarlas en casa dentro de una bolsa o en un bolsero y eso y poderla después coger. Es una forma muy práctica y muy facilita, incluso la podemos hacer, que nuestros pequeños nos ayuden, nosotros quitar las cositas de las bolsas, es decir, mientras yo guardo los mandados, ustedes dobláis bien las bolsas, así lo tenemos entretenido y nos lo tenemos más cómodo para las próximas veces. ¿Vale? Estáis viendo abajito cómo se hace. Primero tendríamos que poner bien plana la bolsa, luego pasar a hacer el primer doble, más o menos del ancho de la asa, luego hacer otro y otro hasta que lleguemos al final, hasta que ya no nos quede nada. Y una vez que está así, haciendo triangulitos, vamos poniéndonos a llegar al último triangulito que ya serían las asas, que las envolveríamos dentro de la primera esquinita que encontremos. Y nos queda de resultado esto. Es una forma muy práctica de llevar las bolsitas en el bolso, que no ocupan espacio y así poderlas utilizar de una manera más cómoda. Y ahorrar unos 2 centímetros que valen las bolsas. Y bueno, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os resulte interesante, si tenéis alguna otra forma de almacenar las bolsas, os pido que me la contéis, para también así podernos todos surtir el conocimiento de los demás. Esto ha sido todo, si os gusta el vídeo darle a like, si tenéis algo que comentar ya sabéis, dejadlo en el comentario abajo, a través de Facebook, en facebook.com, barra de las cositas de las cosillas de Almudena, en Twitter, es arroba las cosas de Almud, o mandándome un email a lascosillasdealmudena.gmail.com Espero que os haya gustado, y si queréis podéis suscribiros al canal. Un abrazo de sume fuerte, ¡hasta luego! ¡Gracias!